En nuestra reciente visita a Monterrey en marzo del 2023, visitamos la Catedral de la Ciudad que se localiza en la avenida Juan Suazua, muy cerca de la Macroplaza. La construcción de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Monterrey inicia prácticamente en 1626 con la construcción de un primer templo. Para 1663 se inicia la construcción de un templo más sólido. Para 1791 existía ya el cuerpo de tres naves que hoy se conoce y para 1800 se concluyó la portada de estilo barroco. Entre 1886 y 1900 se concluyeron los trabajos de la Capilla del Sagrario, la decoración interior, las balaustradas y puertas del atrio. La última gran intervención artística que se le hizo fue hacia la década de 1940, cuando el pintor Ángel Zárraga ejecutó el mural que adorna el Apside. En su interior destacan los bellos murales del presbiterio, realizados durante el siglo XX por el pintor duranguense Ángel Zárraga, que hacen referencia a pasajes evangélicos y a la presencia franciscana en la región. Fueron realizados entre 1942 y 1946. Estos murales destacan por su originalidad y el colorido que alcanzan crean un ambiente de transparencia que renuncia a los contrastes y que nos habla de un pintor de gran sensibilidad y talento. El edificio cuenta con una nave central en forma de cruz latina flanqueada por capillas hornacinas. La nave tiene bóvedas de arista rematada con una cúpula octagonal. El interior es sobrio y ecléctico. Cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos neoclásico y barroco, este último especialmente en su fachada. La capilla del Sagrario cuenta con un frontal de plata repujada. En el coro se encuentra un órgano Merklin de 1893, desafortunadamente actualmente dañado y fuera de servicio. En 1611, después de la gran inundación, el terreno donde habría de estar la nueva parroquia quedó definido, pero fue hasta que el gobernador Martín de Zavala pudo unir esfuerzos con el obispo de Guadalajara, Cervantes y Carvajal, que esa construcción se activó contratando en 1663 al sargento Juan de Montalvo, maestro albañil y carpintero, para que iniciara la construcción y más de 100 años después se continuaba edificando. Sin campanario, el sencillo edificio dominó el paisaje de la Plaza de Armas con el carácter de provisional hasta que pudiera construirse otro del tamaño adecuado, lo cual nunca sucedió. El único campanario que tiene se construyó de 1891 a 1899. Si visitas Monterrey y Nuevo León, no dejes pasar la oportunidad de conocer su catedral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!